Hola, ¿cómo están? Me llamo Alejandra, como ven estoy en mi casa que es más o menos estoy hace poco tiempo acá porque yo tenía otra casa y se me prendió fuego con mis dos hijas de aliento gracias a Dios y mi hija mayor que tenía 9 años en ese entonces pudo sacar a la bebé que tenía más chiquita bueno, con mucho esfuerzo y gracias a una pequeña herencia que bebé de mi abuela pudimos hacer esta casita yo lo que quería hacer en el video no era por eso más que nada porque yo voy a la facultad acá en la facultad de la Universidad Nacional del Oeste, acá de Merlo que se encuentra en Padua, la sede donde voy yo y la profesora mía me invitó de matemática a dar como una... no sé, no es una charla, es como una exposición de mi experiencia particular sobre esa materia y me dio pie para decir, bueno, está bueno eso para motivar a otros chicos dije, bueno, ya que tengo un canal de YouTube que no lo he usado casi nunca no lo usé en realidad dije, bueno, le voy a mandar también un video para otros chicos de otros lugares porque matemática muchos se frustran y dicen, no, dice matemática es filtro matemática no me va a salir bien ya otros chicos le dicen, no, si vas a matemática uno mirá, anda con todas las pilas porque te va a ir mal porque es muy fuerte, es muy jodida y es fuerte, es jodida pero en la facultad, en cualquier facultad o en cualquier ámbito de la vida o en cualquier materia o lo que sea si vos no tenés perseverancia no vas a poder hacer las cosas yo en matemática uno, entendí todo siempre pero yo lo que me pasaba a mí era que me pongo o sea, me ponía y me pongo nerviosa en cualquier examen, no solamente en matemática en examen de cualquier materia y lo que me hacía era bloquearme entonces yo estudiaba dentro de mis horas porque yo estoy casada, tengo dos hijas una de 18 y otra de 10 entonces dentro de mis posibilidades yo estudiaba y lo sabía bien es más, he preparado chicas también compañeras, o sea, no es que he preparado las he ayudado y ellas vendieron bien y yo vendía mal pero porque me bloqueaba también lo que hice fue consultar a una psicóloga que la cual estoy haciendo todo cada 15 días porque mi poder adquisitivo no es amplio como para decir, bueno, voy todas las semanas y me ayudó también bastante eso entonces lo que uno tiene que tratar es primero y principal que lo que yo trato de hacer pero muchas veces no lo puedo hacer es de no entrar con negatividad la idea es sacarla es decir, yo puedo yo lo voy a rendir bien aparte, si uno se prepara y estudia o practica depende de la materia que sea obviamente sabe los contenidos sabe hacerlo entonces si uno va negativo va diciendo no, no voy a poder uy, al final va a ser re re grande, re groso no lo voy a poder hacer entonces ya directamente no te presentes no te presentes porque no la vas a probar bueno, lo que hay que hacer es ponerle positivo en ponerle onda como dicen los chicos de ahora porque si vos no te pones a negativa no la vas a probar olvidate que no la vas a probar pero si vos te pones a poder decir si yo puedo si yo estudié yo hice todo practiqué todo el tiempo o estudié depende obviamente si es de leer o si es de práctica yo voy a poder entonces con ese de yo voy a poder no les digo de que bueno ah si yo voy a poder y lo voy a hacer igual puede que por ahí te pongas nerviosa también pero inconscientemente y también te falle pero ya entrando positiva a un examen diciendo si yo estudié voy a poder hacerlo bien ya como que tu inconsciente cambia entonces como que uno dice bueno yo voy a poder porque estudié entonces como que estás más tranquila más relajada para poder realizar el examen ¿no? y ¿qué te vas a decir? y por eso voy a mandar otros videos ahora los estoy diciendo muy rápido motivacionando busquen ahí en mi canal y fíjense y ponganme que quieren hablar y Gracias por ver el video.